El ejercicio regular tiene muchas ventajas. Para lo mejor de ambos mundos uno de ellos se ejercitará a diario, además de mantener una dieta nutritiva durante al menos 30 minutos al día. Las ventajas del ejercicio diario son realmente buenas. Por ejemplo, ayuda a aumentar el metabolismo. El metabolismo es lo que ayuda a quemar grasa cuando uno está en reposo. Hacer ejercicio con regularidad aumentará su metabolismo, lo que le ayudará a acelerar la pérdida de peso. También los ejercicios ayudan a resolver problemas del sueño, tales como el insomnio. El ejercicio físico regular podría ayudar a las personas que tienen problemas para dormir por las noches. Esto se debe a que el ejercicio físico regular ayuda a cansar el cuerpo, lo que le facilitará el sueño nocturno. Los ejercicios también ayudan a mejorar el estado de ánimo. Si su estado de ánimo está controlado por las hormonas llamadas endorfinas que se encuentran en el cerebro, no quedan muchas endorfinas, experimentará sentimientos de depresión. Hacer ejercicio de forma regular ayuda a estimular la producción de endorfinas, lo que le hará sentir más feliz y de mejor humor después de hacer ejercicios. El hacer ejercicio con regularidad también ayuda a reducir el estrés. Los entrenamientos físicos regulares ayudan a eliminar las hormonas que causan estrés en su cuerpo. Esto por lo tanto reduce los niveles del estrés. El ejercicio físico regular también podría conseguirle una piel más sana. Hacer ejercicio con regularidad ayuda a mejorar la circulación sanguínea al aumentar la frecuencia cardíaca y hacer que los pulmones trabajen aún con más frecuencia. Esta mejora la circulación, ayuda a mejorar la entrega de nutrientes esenciales a la piel. El ejercicio físico también ayuda a controlar el peso. Incluso si usted no tiene exceso de peso para perder, el ejercicio físico regular lo ayudará a mantener su peso actual, es decir, un peso estable para que no aumente de peso adicionalmente. Si tienes peso que perder, entonces ejercítate además de adoptar una dieta sana y equilibrada. El ejercicio físico también podría ayudar a luchar contra el envejecimiento. Como mencioné anteriormente, hacer ejercicio regula y ayuda a mejorar la circulación, lo que ayuda a reducir la cantidad de arrugas finas que puedan aparecer. El ejercicio regular lo ayudará a mantenerse saludable mientras promueve una actitud general positiva en la vida cotidiana. Los expertos en salud coinciden en que hacer ejercicio con regularidad es muy importante para la buena salud, así que empiece a hacer ejercicio hoy mismo, si es que ya no lo hace. La actividad física tiene muchas virtudes y es una excelente manera de protegerse contra las enfermedades crónicas. La actividad física regula y tiene muchos beneficios a veces insospechados. Por ejemplo, le permite tener una buena condición física que más allá de mejorar su rendimiento deportivo, le facilitará la vida diaria. También le protege contra la aparición de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo infartos de miocardio y angina, ya sea cual sea la edad que usted tenga. También protege contra ciertos cánceres, en particular el de mama en las mujeres y el de próstata en los hombres y el de colon en ambos sexos. También reduce el riesgo de diabetes y ayuda a equilibrar mejor el nivel de azúcar en la sangre. Facilita la estabilidad de la presión arterial. El ejercicio regular también es eficaz para mantener un peso saludable y podría reducir el riesgo de obesidad, así como reduce el riesgo de dolor lumbar, mejora el sueño, lucha eficazmente contra el estrés, la depresión y la ansiedad, y también mejora el proceso de envejecimiento y protege contra la pérdida de la autonomía. Pero, ¿cómo hacer del ejercicio una parte regular de nuestras vidas? Podría resultar difícil encontrar tiempo para hacer ejercicio, aunque todo el mundo sabe lo importante que es hacer ejercicio, solo unas pocas personas lo hacen con regularidad. ¿Cómo puede hacer ejercicios físicos para que sean una parte regular de nuestra vida? Lo primero que debe hacer es hacer ejercicio solo cuando tenga tiempo, no funcionará. Debe planificar con mucha anticipación y reservar el tiempo o programarlos en horarios para los entrenamientos de forma regular. Esto se puede hacer fácilmente tomando una hora de 3 a 5 veces a la semana solamente para hacer ejercicio. Verá que las primeras veces que haga ejercicio será una lucha muy dura para adaptarse a lo que se convertirá en una segunda naturaleza en poco tiempo. Tienes que hacerlo con regularidad. Eventualmente llegará un punto en que el cuerpo se quejará cuando se haya perdido sus entrenamientos. Es decir, el cuerpo mismo le pedirá que haga ejercicios. Gracias. 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 Gracias.